¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias a la adquisición de tres nuevos equipos de alta tecnología. Fibrilador electrónico automático, que es un equipo en caso de que un paciente llegue en un paro cardíaco o está en una fibrilación, que es una frecuencia cardíaca altísima al corazón. Y el último equipo que adquirimos es el carro de paro, que es una mesa como tal donde están todas las drogas necesarias para la reanimación y para pacientes que están convulsionando y que son drogas controladas. En el marco de un nuevo aniversario, la cooperativa Muricao realizó el lanzamiento de un nuevo servicio de operaciones interbancarias a través de un convenio con Bancop y Brosco. Bueno, hemos visto con toda esta situación de pandemia que cada vez tenemos que poner al alcance de nuestros asociados más facilidades para, digamos, para facilitar, valga la redundancia, sus operaciones con la institución. Que vendría a ser las transferencias interbancarias con bancos, con financieras y con otras cooperativas. Entonces, esto es lo que logramos en este momento desarrollar acá al interior de nuestro equipo informático y de la mano de Bancot, que es nuestro aliado estratégico y con la firma con quien ellos también trabajan, que es Brosco. ¡Suscríbete al canal! Es la nueva tarjeta de crédito de la cooperativa Nuestra Señora de la Asunción, con importantes beneficios para la membresía. Vamos lanzando un producto, después de mucho, porque esto hace rato se te venía pensando lo que es el lanzamiento de la tarjeta. Básicamente, la tarjeta es una herramienta financiera para los asociados, ¿verdad? Y eso también fue un poco la discusión, ¿verdad? El capacitarle a la gente de cómo utilizar la tarjeta, también para que ellos puedan sacarle un beneficio, un provecho como socio y también buscar ya los convenios con otras instituciones, buscar los descuentos que más buscan los asociados. La innovadora ventanilla de atención denominada Autocop, que recientemente habilitó la cooperativa Credibil, tiene un horario diferenciado y cuenta con todos los servicios que brinda normalmente la entidad. Va a ser tener un horario diferencial y lo más importante es que va a acompañar a todos los socios en el sentido de que va a ayudar a evitar la propagación del COVID, ¿verdad? Dentro de los protocolos también que la cooperativa está impulsando este Autocop. Para dar respuesta también a los socios, ¿verdad? Dentro de esta problemática mundial que estamos viviendo, ¿verdad? Que es la pandemia del COVID. Este 2020 tan desafiante nos encuentra más fuertes y juntos que nunca. En Medalla Milagrosa Mi Cooperativa me premian con dinero en efectivo y un Volkswagen Gold 0km. Con la promoción socio fiel por pagar primero mis créditos y tarjetas en mi cooperativa ya genero cupones. Además, todos tus pagos desde enero 2020 generan cupones extra. Infórmate más en las redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa, siempre juntos. Desde tu CU 24 horas, puedes habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Lo de Vero Multitienda, además de brindar los mejores artículos de librería, regalos y los precios más convenientes para mayoristas, también ofrece el servicio de cobranzas y giros. Estuve trabajando con varias empresas y sigo haciendo porque tengo promociones para mayoristas, a partir de 6 unidades, hasta haciendo, entrego tasas, hopis, todo lo que sea sublimación, hacemos para cumpleaños. Ahora lo que estamos emprendiendo es el tema de los globos que están saliendo súper bien para los cumpleaños. Y estamos de acuerdo a la necesidad y en lo que se pide en el momento nosotros le vamos haciendo. Tenemos todo lo que sea servicio de cobranza, giro, western. Estamos abiertos al WhatsApp en el horario de trabajo, que estamos de 8 a 7 de la noche continuado, de lunes a sábado. La colchonería Sueño Tool de Asunción te ofrece gran variedad de productos, servicios de tapizado y asesoramiento de profesionales. Nosotros tenemos la fabricación y la reparación de todo tipo de colchones y fuego de lima. Todo lo que sea mueble en madera, estamos haciendo los mantenimientos también. Ya sea rayere, capé, tenemos lustre, todo lo que sea para el hogar. Hacemos trabajo sobre catálogo y sobre diseño específico. Tenemos precios muy accesibles. Nuestro trato con el cliente es preferencial. Tratamos con el cliente de ofrecerle precio, calidad también, ¿verdad? Tenemos promociones, créditos a solas firmas y así, tratando de llegar al consumidor final con el mejor costo y el mejor servicio y, por supuesto, la mejor calidad. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros, como las melodías del arpa o los rasguidos más sentidos de nuestra guaraña. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal. Quédate en casa. Para las decoraciones de oficinas y el hogar, o para un regalo especial, te presentamos una interesante opción en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Estamos ofreciendo cactus y suculentas de diferentes especies. Tenemos a partir de 10.000 hasta nuestro más caro, que es de 50.000. En local no tenemos, pero la producción que tenemos es en nuestra casa de Mariano Roque Alonso, en el barrio La Concordia. Tenemos de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 35.000, 40.000, 50.000. 50.000, 50.000 es el más caro que tenemos, que es nuestra plaza nacional. También tenemos el jardincito de tuna. La Asociación de Artesanos de la Ciudad de Areguá cuenta desde el 2004 con el horno de alta temperatura Noborigama, gracias al apoyo de la organización japonesa Yaika. Nosotros contamos con el horno Noborigama, que es un horno de origen japonés, que fue construido en el año 2004, 2005 e inaugurado en el 2006, bajo la supervisión de técnicos japoneses, que nos ayudaron bastante. Desde ahí empezamos a trabajar, a experimentar y hoy en día es todo un logro. La cerámica de alta temperatura, que es la cerámica grés, es lo que actualmente venimos ofreciendo. Que son cerámicas que se cocinan a 1.250 grados y un poquito más de temperatura. Final del programa, agradecimiento especial a las cooperativas Capiatá, Medalla Milagrosa y Universitaria, por el apoyo de todos los días. Muchas gracias por acompañarnos, nos encontramos mañana aquí por Unicanal. ¡Gracias!